...de Bioves y Sistema Biológico. Fernando Castilla, su director técnico comercial, nos va a presentar las propiedades del guano de murciélago con respecto a la nutrición vegetal al incorporarlo con el abonado de fondo en agricultura ecológica. ¿Sí? No te vayas, Javier. Que si me preguntan algo enrevesado tendrás que responder tú. Venga, muchas gracias. Bueno, pues lo primero es aplaudir la labor que ha hecho Infoagro a la hora de abrir otra vez la Expo, que creo que es necesaria. Por eso estamos todos aquí. Y la segunda, pues felicitar a Isma por la organización de este evento y porque tiene que aguantar las charlas de cada uno de nosotros, que eso durante tres días es terrible. Yo voy a hablar un poco de... Aunque ya lo ha dicho casi todo Javier, ya te digo que me ha pisado la mitad de la presentación, pero eso está bien porque viniendo de él siempre es positivo. Voy a hablar un poco de otra opción que hay y es la utilización del guano de murciélago a la hora de utilizarlo como abono ecológico. Hay pocos estudios, si os metéis por internet a ver si hay alguna bibliografía al respecto, hay muy pocos sobre el guano de murciélago. Yo vengo aquí a hablar un poco de un tipo de guano, sacado de un tipo de cueva de otro país y bueno, con unas ciertas características que creo que pueden ser beneficiosas para nuestro cultivo en invernadero. La premisa principal, el agricultor no alimenta directamente las plantas con el abono. Esto es repetir lo que ha estado diciendo Javier hace un momento. Nosotros aportamos materia orgánica o compost para alimentar la tierra, no la planta. Luego ya los microorganismos son los que se encargan de ese alimento, traducirlo de una forma para que la planta los pueda asimilar. Esos microorganismos son los que verdaderamente, lo que está diciendo, alimentan a las plantas. Él ha dado un ejemplo de un bosque, yo aquí he puesto un ejemplo de una selva tropical, que porque si no abonamos crecen los árboles y todo crece tan... porque siempre hay una microflora, siempre que hay restos de hojas que caen, se descomponen y aportan nutrientes a los cultivos. Entonces, ya te digo que esto es repetir un poco lo que ha dicho Javier. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues nuestro objetivo es conseguir un suelo lo más vivo posible, con una microbiótica bastante avanzada. Y no solamente aportar los alimentos minerales a las plantas, porque estamos acostumbrados a, oye, pues, le hace falta calcio, le hace falta hierro, pues vamos a ver qué producto tiene de mayor concentración y se lo echamos en ese momento. Además, que sea de rápida asimilación. Al final, no estamos haciendo, debemos de alimentar las plantas, pero por otro lado, debemos de alimentar o darle fertilidad al suelo. Debemos aumentar la fertilidad de la tierra. Sigo diciendo lo mismo que ha dicho Javier en la exposición anterior. Una definición de tantas que hay de fertilidad, es la capacidad de los suelos de proveer nutrientes necesarios para su crecimiento y desarrollo adecuado. El aporte de nutrientes, esto la verdad es que se podría hablar, bastante, pues, bueno, pues, se lleva a cabo a través de procesos muy complicados, tanto químicos, fisioquímicos, físicos, biológicos, para cumplir esa función, pues, también suelo tener unas condiciones apropiadas para la planta. Condiciones físicas, que no haya sales, etc. ¿Cuáles son los limitantes? Pues, uno de ellos, la disponibilidad de nutrientes. Si no hay nutrientes, la planta no va a crecer. Salinidad, alquilinidad, ¿cuántas veces hemos tenido que emplear correctores? En nuestros terrenos, porque teníamos algunos de estos problemas, ¿no? Pues, todo eso, los limitantes físicos de que la raíz, por ejemplo, no pueda penetrar dentro de la tierra, que no hay biótica del suelo. No sé si está por aquí... Ah, Jesús. ¿Cómo llevas tu biótica en el suelo? Este hombre lleva trabajando en su suelo, luego siquiera hablamos, bastante tiempo, y es, a día de hoy, uno de los mejores suelos con mejor materia orgánica y biótica que podemos encontrar en la provincia de Almería, pero también se lo ha currado, ¿que sí? Bueno, ahora vamos a seguir hablando. Lo que nos interesa no es hablar de la sanidad, alquilinidad, del resto de problemas, sino de la disponibilidad de nutrientes en nuestra planta. ¿Existe una fórmula mágica que nos diga exactamente qué abonado de fondo o qué fertilización debemos llevar a cabo en una agricultura ecológica para que supla las necesidades de nuestra planta? ¿Tendríamos que ir a un adivino que nos dijera? Pues yo creo que no, no hay una fórmula que te diga exactamente hoy le tengo que echar esto, esto y esto, no hay nada establecido que te lo diga. Pero si hay fórmula empírica, porque si no, no estaríamos haciendo nada, es la que se puede acercar un poquito a ver qué tenemos que añadirle a la tierra para que pueda, digamos, teniendo datos de la plantación que tenemos, datos climáticos, datos de una serie de datos, tanto físicos como químicos, podemos un poco intentar acercarnos a qué es lo que necesita la planta e introducírselo. El 95% del hidrógeno, del oxígeno y del carbono que consume la planta, pues bueno, lo saca del agua y del aire. Eso no es problema para nosotros. Pero el otro 5%, en la materia seca vegetal que tienen las plantas, son macronutrientes y micronutrientes. Es esto de aquí lo que debemos hacer, énfasis, donde siempre compramos abonos, fertilizantes, para hoy intentar que estos macronutrientes y micronutrientes, que suponen el 5% de la plantación, pues podamos aportárselo adecuadamente. ¿Cómo se realiza esto? Pues con un balance de entradas y salidas de elementos minerales. Es decir, entradas, todo aquello que se le aporta a la tierra, sea un abono orgánico, sean restos vegetales de tu plantación anterior, cualquier cosa que le introduce, el agua de la lluvia, por ejemplo, también tiene minerales, el agua de riego, todo eso son entradas de nutrientes a la tierra. Salidas por las propias tracciones de nuestros cultivos, o sea, la planta vegetal, los frutos, eso ya tiene elementos nutritivos que ha sacado del suelo y los tiene la planta. Eso es una salida del equilibrio que hay en el suelo. También la desiviación o escorrentías, pérdidas también de elementos nutritivos, es otra salida. Explicado de una forma sencilla, creo que lo vais a entender. ¿Lo entendéis? Las gallinas que entran, por las que salen. Eso es el balance de nutrientes en la tierra. Es simple, ¿no? José Mota tiene mucha razón. ¿Qué debemos hacer entonces para equilibrar este balance? O sea, tener un equilibrio. Porque ten en cuenta, lo he dicho antes, Javier, si nosotros aportamos, o sea, tenemos una plantación, la cual, de nuestro equilibrio que tenemos en la tierra, esa plantación está consumiendo más nutrientes de los que nosotros hemos introducido, el suelo se va a agotar, se va a fatigar. Y viceversa, si le echamos más cosas de lo que en realidad el cultivo va a necesitar, va a haber acumulación, va a haber pérdidas, va a haber... O sea, hay que intentar llegar a un equilibrio, pero sobre todo lo que tenemos que intentar es no agotar esos suelos, ¿vale? ¿Cómo? Pues aportándolo, lo que hemos dicho antes, fertilización orgánica, algo que mejore sobre todo la materia orgánica, que le demos nutrientes, pero también que aportemos materia orgánica al suelo. ¿Cómo? Pues ya conocéis todos, residuos vegetales, que lo enterramos, abanos verdes, sobre todo leguminosas, ahora creo que mucha gente está poniendo también rábano por las características que tiene, habas, pues todo este tipo de abonos verdes contienen bastante nitrógeno y son muy buenos a la hora para enterrarlo, ¿no? El compostaje, si se lo hace uno mismo, de sus plantas, bien. Si acude a plantas de compostaje de dudosa, lo digo porque ha habido casos de agricultores que han comprado un compost y ese compost a lo mejor estaba mal compostado o procedía de plantas que previamente pertenecían a una agricultura convencional y tenían materias activas y al final al agricultor, una analítica, le ha salido que, oye, que tengo aquí una materia activa que yo hace ya tres años que no he metido, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado con todo esto y porque hoy en día estamos aquí porque somos comerciales y los comerciales al final queremos vender un producto, mejor o peor, con mejor calidad, eso ya depende de cada agricultor, pero tenéis que fijaros muy bien en las características de cada producto y la seguridad que os da antes de comprar nada. Residuos animales, estos son bastante buenos pero bastante caros. La harina de sangre, que es muy escandalosa, tiene unos porcentajes de nitrógeno cercanos al 15, 15% en la agricultura ecológica está muy bien, pero es muy cara, por un lado, y por otro, pues ya te digo, escandalosa porque aquello parece que han matado a alguien cuando vas a regar con esto. Las pezuñas de animales, las plumas, todo eso aporta bastante nitrógeno. El humo de lombrí, ya lo conocéis todos, las propiedades que tiene frente al suelo, aunque tiene un NPK bajo, pero bueno, a nivel de estructura de suelo y de altura, pues sí que proporciona ciertas ventajas. El estiércol también de ganado, vacuno, ovino, gallinas, conejos, cada uno es diferente, cada uno aporta unos niveles de NPK y unas condiciones físicas y químicas diferentes. Para mí lo ideal, aunque termino con guanos de aves marinas, gaviotas, por ejemplo, guanos de murciélago, que es lo que voy a hablar ahora un poquito, lo que sé, si no sé más es porque no hay más información, ¿no? Y otro abono orgánico, lo ideal para mí sería no depender de uno, sino que uno pudiera decir, oye, pues tengo residuos, abonos verdes, compost, humo de lombrí, guanos de murciélago, intentar incluso mezclarlo todo, porque lo que ha dicho antes Javier, el tener mucha variabilidad, mucha biótica diferente, eso es lo que va a mejorar nuestro suelo. Entonces, debemos de tener en cuenta que no solo dice, oye, es que yo siempre le meto el estiércol de oveja de no sé dónde. Está muy bien. Pero intentar cambiar las cosas, el meter tu resto vegetales, tu abono verde, porque todo ya te digo que son, aportan a la tierra características y bióticas diferentes. Entonces, un mix sería lo ideal. Como decía, voy a tratar ahora el... ¿Me muevo mucho? Está bien, ¿no? El guano de murciélago. El guano, pues, ¿sabéis de dónde viene? El guano se forma por deyecciones de las caquitas, digamos, de los murciélagos en las cuevas y, bueno, pues, se deposita a lo largo de los años sobre un tipo de suelo. La composición química y biológica depende de muchos factores. Depende de la alimentación que han tenido esos murciélagos, si son insectívoros, son frugívoros, si comen insectos o comen frutas, pues tendrá unos niveles de nitrógeno o fósforo, dependiendo de la variedad. Del tipo de cuevas, si son cuevas más cálcicas, porque al final las deyecciones van a caer sobre una roca, se va a descomponer, se va a mezclar con ese agono o con ese guano y le va a dar unas ciertas características. Y luego el tiempo en que las deyecciones han estado en la cueva. Si son jóvenes, pues tendrán unos niveles de mineralización más bajos y si ya llevan cientos de años, pues tendrán niveles de mineralización más altos. Aquí tengo un ejemplo de una cueva típica de donde se puede extraer el guano. Según la empresa, porque yo puedo decir que llevo buscando características sobre el guano porque me interesó muchísimo. Primero empecé a buscar características de todo lo que tenemos por aquí, de todos los tipos de estiércol y de material que podíamos introducir en el campo. Y bueno, pues empezó a interesarme el guano de murciélago por las bondades que tenía, que ahora las veremos, y por las características. Y pensaba, digo, oye, es que esto, si intentamos mezclarlo, mezclarlo en nuestro invernadero o intentar producirlo. Yo creo que esto vendría bien. No hay ensayos, y se me ha olvidado antes decirle a Javier, digo, oye, yo estoy abierto porque ya mismo nos traemos los primeros contenedores. Estoy abierto a hacer ensayos con Cajamar o ensayos con la universidad, para ver cómo funciona porque en invernadero no se ha probado aquí todavía. Sé que se está vendiendo en Italia, en Holanda, en invernaderos comerciales, pero no dispongo de datos. Me hablan bien, pero no dispongo de datos. Bueno, pues según la casa comercial, dice, oye, ¿qué es lo que este tipo de guano tiene? ¿No? Guano de murciélago. Pues una presencia de NPK, muy balanceada, tiene disponibilidad también de otros elementos, cosas que otros bonos no tienen, elementos como el calcio, elementos como elementos como cobalto, como zinc, como magnesio, como cobre, ¿no? Tiene una asimilidad, o sea, asimilidad, perdón, estoy leyendo en inglés, asimila bastante bien el nitrógeno al principio, aunque no está todo mineralizado, es decir, el abono tiene una liberación lenta, pero desde el principio ya hay una parte que está bastante mineralizada y ya lo puede coger la planta. Luego también, en biografía, se atiende a que el guano de murciélago es famoso porque también tiene un efecto nematicida, no por ser guano de murciélago, sino porque donde se encuentra el guano de murciélago, sobre todo el murciélago insectívoro, no, comen insectos, estos insectos tienen un exesqueleto de quitina y esta quitina es la que una vez...